¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Hyrule Warriors, ya nos acercamos al final y vamos esta vez con Link implantando cara a la oscuridad. A ver, me recomiendan las grandes hadas, yo voy a ver. Esto es luz y oscuridad, el cetro es fuego y electricidad, los guantes son electricidad y fuego, la espada maestra solo es luz, epona, luz y electricidad y aerodiscos, electricidad y agua. Estoy por llevarme... Es que no me gustan nada las hadas. Tendo en cuenta que llevo ya a Lana... O sea, a... Lana lleva... Lana puedo ponerla con lanzas. Esta de 500... No, 600 esta, ¿ves? Y a ti te puedo poner este que llevas, ¿vale? Entonces tú ve con la espada maestra y ya está, no pasa nada. Es que si no es un coñazo, ¿eh? No me gusta, lo siento, no me gusta. Link, Lan y Tetra hicieron caso del consejo del anciano rey y se pusieron rumbo a un lugar completamente anegado por la oscuridad. Tetra accedió a luchar con Link y Lan hasta que su mundo volviese a la normalidad. Al fin y al cabo, no podía quedarse cruzada de brazos sabiendo que algún ser de su mundo era el culpable de los extraños sucesos. Conforme se aproximaba a su destino, los tres guerreros notaban que el poder de la oscuridad se volvía más fuerte. Y mientras esa oscuridad envolvía a Lana, sintió cerca la presencia de Cia. Este es su presencia en la tierra. ¡Ah! ¡Venga! ¡Y hay un cuarto personaje! ¡A lo mejor el rey! ¿No? ¡Lle parece un caso de Shears Lia! ¡A el rey! ¡Si el rey! Eh, venga. Ah. Eh, he dicho PAM. Pero, ok. Da igual. Ala. A ver, vamos a ver. Vamos a gestionar esto. Tetra. Aquí no hay nada. Pero bueno, ve a este libro. Lana. Aquí con este libro. Y Link. No me queda más que... Aleja a Cía Oscura. Como si la Cía anterior fuera muy luminosa. Pero vale. PAM. Muerte al Givdo. Muerte al Givdo. PAM. PAM. Venga. Venga. A ver. Venga. Muérete. Con realidad no se va a morir ni de coña. Con la dificultad en la que estoy. Demasiada gente. Demasiados guildos hay aquí Una que te diga Uno menos Venga Venga, hostia, demasiado guildos, eh Venga Eh, Link Estás aquí muy quieto Ve para Kanda Eh Joder, ¿dónde está la... La CIA oscura? Mejor Lanna Base aliada Y Lanna... Me ayuda a la Tetra Venga Venga A ver si te mueres ya, capullo No Está bien Ahora sí Link ¿Qué parte de... A la base aliada no has entendido todavía? ¿Lo puedes explicar? Creo que no era tan difícil, eh Una orden muy simple, muy sencilla Hola Lanna Lanna ¿Dónde vas? Con Tetra es con Tetra ¡No! 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 Entonces, vamos a hacer una cosa Todos. A la base aliada. Link. Corre. Todos para allá. Ahora se retira, ¿no? Que pena. Venga. Vale. 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 Entonces, Link, aquí por ejemplo, Tetra, aquí por ejemplo, Lana, aquí por ejemplo, Tetra, ¿dónde hemos dicho? Ah, ese no, ah, ¿dónde voy yo? Y ahora que ya puedo llevar al rey, rey, pues, ¿cómo queda esto? Vale, envíe de que Sia huya, ¿dónde está? Ahí arriba, ¿no? Vale, Tetra, con Sia. La Ana, ahora que la Ana vaya también con Sia, espera, o mejor, Tetra, que es menos nivel, no creo que consigas hacer mucho con Sia, así que vamos a hacerlo mejor. Que su otro yo la proteja, a ver, órdenes, Lana, con Sia. A ver, ya, es que hay que... Es que hay que dar, pero si, gente, aquí vamos. Y ahora sí, me voy a poner un poquito. Ahí va, ya... ¡Si no salen enemigos! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Rey! Aquí ¡Vale! 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 ¡Venga, muérete! A ver... Ah, se fiesta a salvo aquí. Vale, entonces... Link. Aquí esto es solo un chucho. Espera. El gran poe de hielo. ¿Hay por aquí alguna...? Decía si había alguna cajita de esas... O sea, alguna urna de magia. Venga. ¡Pues de hielo! ¿A dónde vas? Muérete, anda. Vale. Vale, vale. Ahora. Tetra. Aquí hay un chuchu. Aquí. Link. Aquí. Oh, no. Blink, no. Blink. Concia. Tetra y lana. Aquí. Aquí. A ver. Comandando. Perfecto Mira, aquí hay algo Bueno, aquí en su momento habría algo bueno para... Para pues tampoco Mierda Rey Con el chuchu rojo Necesitas recuperarme Vale Link Con este gil Tetra ¿Dónde estas? Aquí Con este invocador Y Lana Venga Espérate que aquí... Aquí hay un bicho Link Con este Gipdo ¿Por qué te vas más para abajo? ¿Explicas? Pam ¿Mueres? Perfecto A ver Tú Pam 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 ¿Aquí hay algo? No hay nada Vale A ver Rey Con Cia Tetra ... Para invocador Tetra Con Cia Y Lana Para ella A ver Un poco de hecho este capullo para acá, el invocador mira, si está nada, mira, pum he dicho pum, capullo vale, Lana con ese soldado de apoyo, Link con ese gran poder de hielo, Tetra a ese gran poder de hielo, y Rey a ese gran poder de hielo voy al de Link que está más cerca vamos ahora Link esto es un chuchu verde a este Tetra Tetra ya lleva a ese juntan dos aquí, cuidado vamos no Es un poquito idiotas, me parece. ¿Verdad, gente? A ver. Vale. Me queda... Esto. Vale. Vale, pues mientras Tetra y el rey están con Cia, que Link vaya bajando aquí. Ayuda a la lana. Tetra no sé de dónde había ido. Ok. Pam. ¿Vos qué Link necesito? Sí. Vale. Ahí grita alguien. A ver. Eh... Rey. ¿A qué se están enfrentando aquí para necesitar también esta ayuda? Venga. Ya está. Me busca. A ver. Están enfrentando a Mindundis y están sufriendo. Párate. Joder. Más refuerzos. A ver. Tetra. Ahí con ese indicador. Lana. Con este Gifdo. Link. Con ese Estratega. Rey. Y aquí también, ¿no? Con este. ¡Venga! ¡Ay! Vale. Vale. Rey. Ok. Con ese Chuchu. Link. Aquí. Hostia, vaya pelea más pesada, ¿no? Todo el rato Alas Link Corra por ese gran polo Petra Ahí Vamos Vale Tetra Lana Que pesaos, que pesaos Vamos Bien Aquí Bien Vale Eh, Rey Ya está, ¿no? ¿Otra vez van a aparecer bichos? Pregunto, eh Parece Ah, Link oscuros y Cia oscura Vale, pues Eh, Link Vale, entonces vamos a hacer una cosa Lana Con Cia Con Cia Con Cia Y Rey Con Cia Y Link Como hemos dicho aquí Con la Cia oscura Que Link se encargue Ya está Fin No 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 Eh, a ver, rey. Eh, pues si te había dicho confía. Yo, yo no, yo no entiendo nada. Primero vencer a los lynx oscuros. Venga, vale. No, 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 no. Mira, cuando estén todos con Cía. Que se encarguen los que estén con Cía. Es que tener que ir por cada uno es un coñazo. Es mejor esperar a que todos se junten. En este caso. Si no, 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 no. Link, tu me entreteniendo la acción. Y lana. Un link menos, y el link oscuro. Mejor que se encargue lana, que el resto están un poquito mierda también. Era por si alguno tenía cargado la magia verde, pero como veo que no. A ver, vamos a hacer una cosa. Tetra, con link oscuro. Rey, con link oscuro. O sea, si al menos... Hacen algo. Venga. Vamos, otro golpe. Venga. Vamos. Otro golpe. No sólo tiró weir. Vol primo. Hay or нет. Lo único. Es lo único. Es... Lo único. Lo único. Lo único. Lo único. Cosimo. Continuaba. Tú. La loca. Que ya te rompo el escudo. ¡Ahí está! Y ahora, por esta silla. Se van escribiendo aquí. ¡Venga, silla oscura! ¡Venga, silla oscura! ¡Muerta! Ya está. Anda, mira, ha quedado ahí un link oscuro. tras los cielos creo que era ganón fantasma pues bueno pues ya sabemos lo que ha causado todo el problema me encanta que proxy hable por link y lo haga a esta distancia pero vale bien se acabó un poco coñazo este combate eh también te digo es un poco coñacito pero hecho ya está hecho vale pues se acabó y ya el último eh los guardianes de la trifuerza será el último ya que nos quede así que lo dejamos por aquí y en el próximo nos acabamos ya del todo el juego así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós